La seria advertencia de Tonka tras el caso de Nicolás López las denuncias por acoso sexual que un grupo de mujeres realizó contra el cineasta Nicolás López se tomó la agenda de los matinales, mientras que el problema llegó a la justicia. La tercera.com informa que, al igual como ocurrió con el director de teleseries Herbal Abreu, la Fiscalía Oriente determinó instruir una investigación penal con el propósito de aclarar ante la justicia los hechos denunciados. En tanto, en Bienvenidos Tonka Tomicich, cerró la discusión del asunto mirando seria y fijamente a la cámara y anunciando que, habría más reportajes donde caerían otros acosadores. Los panelistas del matinal de Canal 13 manifestaron su opinión. Polo Ramírez destacó cuando conoció a López, en 2007, durante la grabación de la serie cómica Transantiaguinos que hizo el director y fue emitida por Canal 13, y que entonces le pareció una persona muy trabajadora y creativa. En el espacio también realizaron un contacto telefónico con Pilar Muñoz quien contó que, durante la premiere de la cinta Fuerzas Especiales 2014, López las encerró a ella y una amiga en un baño y les pidió que se dieran un beso. Finalmente, Tonka y Mariana Verderían dijeron que se vienen más antecedentes Tonka, y cuando terminó el primer reportaje de Herbal Abreu, me acuerdo de la última frase que decía, hay muchos más. Y dicen que hay más, y que en las próximas semanas, próximos sábados, habrían más reportajes donde caerían otros acosadores, Mariana Verderían, y se vienen más pantallazos también, de nuevas situaciones sobre Nicolás López.